Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Es un placer para mí recibirlos en este mi canal que es su canal y hoy los traje a un lugar súper especial. Hoy no estamos en CDMX, hoy nos venimos al Gabacho y te voy a mostrar uno de los tianguis de piratería. Bueno, no es tianguis, pero así le dicen. Tianguis de piratería, pues que se manejan aquí en Los Ángeles estamos. Se llaman Los Callejones. Tiene un nombre macabro y pues vamos a ver si nos encontramos cosas macabras. Y una cosa muy especial es que ahorita que vayamos empezando a caminar por las calles vas a ver que estar aquí es como estar en alguna calle del centro. Te sientes como en el eje central, sientes que estás callejeando en el mero centro de la Ciudad de México y eso tiene que ver que el 90% de las personas que venden aquí son mexicanas. ¿A poco no te da orgullo? Vamos a empezar a conocer, vamos a ver qué venden, cuánto cuesta. De entrada te digo que aquí hay baños y cuestan un dólar. 20 pancholares. Doloroso para el bolsillo, sí. Y el estacionamiento de 15 a 25 dólares. Para nosotros son precios elevadísimos, pero preguntamos y dicen que es un precio normal para acá. Bueno, qué bueno que vivimos en México y no de este lado. Pero vamos a ver qué tipo de mercancía encontramos y sobre todo vamos a ver qué nos armamos. Porque vamos a salir con alguna prenda chida de aquí. Acompáñame. Una tarde bastante, bastante fría amigos, pero ya empezamos a sentir el calor. De las buenas cosas que nos encontramos aquí, mira estos Yeezys. Estos Yeezys están súper cariñosos. La verdad, yo los veo de buena calidad. Ahora, ¿qué pasa? Yo nunca he sostenido un Yeezy de verdad en mis manos. Puede ser que la calidad no sea igual, pero por lo menos de vista están chulos. Son los que diseñó el mismísimo Kanye West. Estos los tienes que usar con una calceta escolar moderna por fuera para que se vean cool. Vamos a preguntar en qué precio están y pues igual voy a buscar en Google a ver cómo están para ver la comparación. Y una de esas hasta me ando armando unos porque según yo están bastante chiditos. Y también para que no digan, oye, ¿cómo andas manoseando y no agarras nada? Y acá estoy volteando a ver que creo que también son, creo que estas son las botitas de Prada. No, creo que sí son las botitas de Prada. A ver. Pero no dicen Prada. Entonces no son las botas de Prada. Bueno, pero más o menos. Ahorita la verdad, yo quiero decir que va ganando México. En piratería hasta ahorita va ganando. Bueno, en realidad no podemos perder contra nosotros mismos porque eso también es de mexicanos. No sé, vamos a preguntar cuánto cuestan y opinamos. Ya preguntamos, el precio son 35 pancholares. Que son como 700 pesos si no me fallan las matemáticas. Lo cual pues es mucho menos de lo que cuestan unos verdaderos jizzis. Ahora, pedí número 6. El señor le dije 6 mexicano. Que no sé cuál sea en Estados Unidos. Este es el 6, la verdad lo veo chiquito. Y no sé, traigo estas calcetas. No sé si las alcanzas a ver. Pero tienen una virgen. Es que me da miedo volar. Como ahí llegamos, me da mucho miedo el despegue. No, no me quedan, me quedan un poco chicas. Están cómodas, pero me quedan chicas. A ver, deja ver si. Gracias. Y la nota yo los veo chidos. Son 8. Sobic 6 México, 8 Estados Unidos. Yo los veo rifados. Si un día me ves en la calle con estos, ya sabes dónde los conseguí. En los callejones de Los Ángeles. Y la nota sí están cómodos. Yo creo que sí me los voy a llevar. Aguantan. Es ok. Sí. Listo. Tengo mi primera compra. Me siento muy satisfecha. La verdad, traje una maleta súper chiquitita. No sé dónde los voy a poner. Igual me los llevo de guante. Y aquí tenemos también pelucas. Tenemos verdaderamente de todo. Estas monitas tienen su... Aparte de su peluca, todas traen su huérpes. Su huérpes labial. Pero los colores sí están chidos. Por acá veo que dicen Nike, Reebok, Adidas, Vans, perfumes. Este... A ver, yo creo que para que realmente lo veamos como algo muy mexa tendría que haber hasta medicinas piratas, ¿no? Que es lo que uno dice, ah, realmente estoy en un tianguis mexa o en un mercado mexa. Pero vamos a seguir caminando por las calles. Esto se llama Maple Avenue. Maple Avenue. Miren y nos encontramos con este letrero que dice Wanted for selling stolen goods. Reward, recompensa. Se busca por vender cosas robadas. Bueno, me da risa porque la foto parece como de Grand Theft Auto, ¿no? Como que parece. Nosotros tenemos este tipo de fotos en el Oxxo. Ellos los tienen aquí en un poste, pues, normal. Si alguien la ve, denúncialo, ¿no? O cómprele algo, ¿no? Cómprele algo. Aquí empiezan los callejones. Y una cosa que yo creo que tienes que saber es a qué huele. ¿A qué huele este callejón? Pues aquí tenemos comida al lado. Yo creo que huele como a gringa. Como a pastor. Como a chicharrón. Eso huele. Huele muy mexicano, la verdad. Está chido, ¿no? Porque creo que Los Ángeles es una de las ciudades que tiene más mexicanos. Y me encanta que aportemos con este tipo de cuestiones. Porque la neta, a mí me gusta mucho como este tipo de comercio. Como comercio más mano a mano. Más biznero, más de cuánto vas acá. Eso me late. ¿Qué es tu nombre? Yarara. Yarara, ese es un nombre muy especial. Yarara. ¿Dónde estás? Yo soy de L.A., de la ciudad. Bueno, me muevo de todo. Estoy de todos lados, sí. ¿Qué piensas de este lugar? Este es, como, realmente mexicano. ¿La vibe? Oh, Dios mío, la vibe es hermosa. Los españoles son los mejores. Son los mejores del mundo, ¿sabes lo que yo? ¿No lo crees? ¿Qué? ¿Qué? Es mi número uno. Mi número uno de los que me pide todo el día. Todos mis primos, mis amigos. No hables de inglés. Oh, mi favorito. Pero tú realmente le gustas a los mexicanos. Sí, me encanta. ¿Qué le gustas de nosotros el más? La estructura, la protección, el apoyo que nos da a los demás. ¿Sabes lo que yo? La amor, la familia. Es como, oh, Dios mío, priceless. Y son gangsters. Sí, son gangsters. Sí, sí, sí. Lo amo, lo amo. Todo es un plus. Por eso creo que todas las culturas deberían ser más como la cultura española. ¿Y has probado la comida mexicana? Mi primo, mis amigos, siempre me molestan todo el tiempo. Con todas las mejores. ¿Qué le gustas la más? Cora de ensada. ¿Sabes lo que yo? Oh, me gusta los tacos de puro. Oh, sí. Oh, Dios mío. Sí, sí. Les sería erótica, mío. 35 dólares conjuntos con liguero y todo. Pues no sé, vamos a seguir dejando que nos sorprendan. A lo mejor me salgo con un buen atuendo de rumbera de acá. Vamos a ver qué prenditas nos armamos. Que los clásicos vestidos de gradación que te encuentras aquí para la mamá, para la tea y para la abuela. Literalmente es estar como en el eje central. Madre, ya pregunté, ¿cuesta el vestido del negro? Cuesta 119 dólares. ¿Cuántos son 119 dólares? Son como 2 mil y algo. ¿Hay cosas que sí están más caras por ser aquí americana? Uh, perdón que se me van los ojos, pero estoy viendo unos clonecitos de Luis Botones, de licenciado Valeriano. Los vestidos están de 100, 150 dólares hasta 200 dólares. Me encanta porque hasta hay trajecitos como de que dices, oye, yo quiero iniciar la próxima banda, no recodo ni recoditos, recodales. La banda recodales puede usar este tipo de trajes que están como muy, muy mexas, pero muy de banda. A lo mejor tengo 30 hijos y ya aquí les puedo comprar el uniforme para que sean la próxima banda, los recodales. Cuestan 175 dólares que según nuestros cálculos son alrededor de 3 mil pesos. Para que veas que es el folclórico y taracatra, no es barato, es más caro, sale más caro que el vestido. ¿Cómo te llamas? Víctor Martínez. Víctor, ¿eres mexicano? Sí, de México. ¿Hace cuánto estás acá? 10 años. Este negocio motorizado increíble, de última generación. Allá en México ya ves que también se presta como que vendan así en carrito, pero la neta no traen la variedad que tú traes. ¿Tú sí te lo hiciste de variedad? Sí, un poquito, echándole ganas aquí en la discapacidad que tiene uno. Oye, y la diversidad es lo que me está encantando de este lugar. Aquí tenemos atuendos muy a la bella cat. Tienen atuendos, la neta, súper rifados. O sea, todo lo que estoy viendo aquí, la neta, está de 10. Ya me vi, pero la verdad es que no tengo ocasión para usarlo. Me imaginas, no sé, en un sonidero. Adiós, cholondrina. Ya llegó la Evis. No, la pompis tampoco soy, porque la verdad no me discuto con tanto, pero traigo actitud. Traigo actitud, que es lo que cuenta. ¿Sabes también una cosa que es un sacón de onda al principio? Que te dan un precio, por ejemplo, te dicen, esto cuesta 30 dólares. Y ya a la hora de que pagas te cobran 33, porque el impuesto te lo agregan. Eso se me hace muy loco, que no te digan cuánto es de impuesto. Es mejor ya saber el precio final, ¿no? Yo creo que es mejor que soltar el mazapanazo ya de un golpe. Que te digan luego, luego. Pero bueno, aquí se estila no impuestos. Y también por lo que hemos visto, se estila dejar muy buena propina. Muy buena propina. Aquí sí tienes que venirte con tus buenos dolarucos para dejar propina. He visto aquí que dejan a 30, 40, 50. O sea, la gente luego sí se aloca con las propinas. Encontré esta. Estas cadenitas me encantan, se ven súper mamastrosas. Siento que algunos me llamarán Naka. No me vale, la neta, a mí me encanta esto. Esto cuesta 199 dólares, pero te hacen descuento de 30%. Entonces, la verdad, no sé cuánto es, pero pues fue un atentador, ¿no? ¿Cuánto es con el descuento? 139. Quedan 139 dólares que no quiero hacer la conversión porque me va a doler. Me dijo que me la probara. ¿Será que me echó a correr? No creo. ¿Tienes un mirador? Claro. Déjame darte. Sí, gracias. Ah, gracias. Voy a tomar esta. ¿Tú? Sí. Sí, me la compré en mis dos. Se me hizo súper bonita. Ya, sáquenme de aquí, me voy a salir en de verdad. ¿Te gusta más de nada? No, no, eso es ok. Salí yo fascinada con mi cadenita, muy, muy, hola, la de París, pero ya, o sea, acaba de haber un ganador, nos acabamos de encontrar unas playeras del mismísimo Don Ramón Valdés, el malandrín, la modelo Time Fall, ¿qué me ves, güey? El trabajo no es malo, lo malo es trabajar. Un Don Ramón que acaba de salir de la cárcel, me encantó, de verdad que la variedad que encuentras aquí está fascinante y no solo, o sea, pues hay de todo, ¿sabes? Hay como cosas muy de festivales. Hay algo que tú le verías puesto a la Kylie Jenner, algo que tú le verías puesto a la sabrosa del barrio, de todos, de todos los gustos, los precios pues varían, ¿no? La cadenita me costó 139 dólares, que son como dos mil y cacho pesos, ¿no? Como dos mil doscientos pesos. Esta la neta yo la conseguí, esta que se ve más o menos igual, bueno, la otra se ve de mejor calidad, esta me costó 800 pesos, la compré en Tepito. Algún día ya habrá para comprar una de de veras y ¿sabes qué? No la voy a comprar, porque qué voy a andar gastando en esas pendejadas, ¿verdad? La del malandrín. Es que la neta está bien chido. Sí, unos diseños de la neta muy rifados. No sé si comprarle una Lalo, yo creo que sí le gustaría. La neta, ¿no? Sí, le voy a armar una Lalo. Y ya avanzando en este tianguis que dicen que es de piratería, en realidad solamente creo que al principio fue que encontramos como las grandes marcas que por lo regular se estilan, no sé, en Tepito, ¿no? Que te puedes encontrar este Dior, Dolce, todas esas marcas. Aquí en general más bien es como un chingo de ropa de todo. Encontramos un poquito de Versace. La verdad es que los clones no estaban así como tan top. Creo que sí hay más top en Tepito, pero hay muchísima variedad. O sea, unas playeritas de Don Ramón que ya, o sea, definitivamente esas ya valieron la pena toda la compra, toda la caminada y hasta la vuelta acá a Los Ángeles. Está chidito el frío, muy chidito el frío. Y aquí en esta parte llegamos al final de nuestro recorrido. Me encantó la variedad de cosas que encontramos. Ya aquí también vemos el cartón. Dicen que aquí también lo puedes vender, aquí también puedes vender tus latas. Pero yo digo, si estuviéramos en México y esas cajas hubieran desaparecido en dos segundos. Luego, luego las hubieran pepenado. La verdad me gustó mucho el ambiente. Hay cumbias de fondo. Pues más caro, un poquito más caro. Unas cosas promedio, pero un poquito más caro. Aunque la variedad lo puede llegar a convencer. Así que si tú te llegas a dar la vuelta por acá a Los Ángeles, vente a Los Callejones porque la neta están chidos liros. Yo les doy 10 de 10. Si llegaste a esta parte del video, por favor, pon el hashtag Los Callejones del Beso de Los Ángeles. Los Callejones del Beso de Los Ángeles. Hashtag. Suscríbete, dale like, déjame un comentario. Ya sabes que eso me ayuda mucho para las estadísticas del canal. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente video.